El sistema público de pensiones en España actualmente tiene graves peligros. Estos peligros, fundamentalmente, vienen derivados de variables poblacionales y otro tipo de situaciones. Todo ello podría solventarse. La alternativa que se nos ofrece, que son los planes de pensiones privados, son realmente una estafa. Por lo tanto, no es un sistema o una alternativa viable. Nosotros pensamos que tiene que venir, fundamentalmente, las soluciones tienen que ser, fundamentalmente por el crecimiento económico y por un reparto justo de la renta.